La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar. Y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso, son mis latidos las que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego, si pierdo vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento y eso es lo que nos hace oriar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar. Y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad.